Bueno, es un gusto y un honor contar nosotros con Eduardo Gubinas, uno de los expertos teóricos y animadores del movimiento ambientalista en América Latina. Además, coordinador de investigaciones, con gran trascendencia las investigaciones sobre el tema en América Latina. Eduardo, bienvenido desde abajo y a Colombia como tal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer de compartir estos minutos con ustedes. Bueno, Eduardo, como he planteado hacerte a raíz de tu libro, que lo pueden ustedes observar de tu último libro publicado en Colombia, hacer esta entrevista mirando como el eje es una crítica a toda la concepción del desarrollo y los temas alternativos. Quería como aplicar ese tema de la crítica al desarrollo al desarrollo de las ideas, una metacrítica a la concepción del desarrollo del discurso o los relatos ambientalistas en América Latina. Para eso hice referencia a un artículo que publicamos en Colombia, que se llamaba Los ambientalistas ante el debate sobre la modernidad, que es publicado en 1996 y salió publicado a principios del año 1967, frente a lo que publicamos en el periódico de abajo desentrañando la alternativa sobre el desarrollo. En estos 30 años, donde tú miras en el 96 la posibilidad de un desarrollo sostenible, como la posibilidad frente a las alternativas, veo que 30 años después él es mucho más escéptico frente a esas narrativas en las que tú dices, tanto sean de derecha, izquierda o mixtas, su formato interno y la concepción del crecimiento, del desarrollo, realmente no son alternativas posibles. Miras también críticamente ese colonialismo intelectual, también ya lo señalabas en 1996 y lo ratificas con tu obra reciente. ¿Qué cambios tú ves en las narrativas ecológicas en estos 30 años? Y que obviamente estarán haciendo parte, digamos, esencial de tu elaboración intelectual y tu praxis política. Bueno, cómo no, con gusto. Para hacer una comparación y recuperar memorias, lo que podría indicarse como marco para responder esa pregunta, es que por un lado desde la década del 90 maduró mucho y floreció la crítica a las ideas del desarrollo. Y éstas se volvieron más complejas, se nutriron de diferentes aportes de distintas disciplinas, pero a la vez, desde aquella época, y especialmente al principio del siglo XXI, se hicieron varios ensayos de desarrollo distintos. Entonces, no sólo había una elaboración que cuestionaba las ideas como pueden ser en la academia, los libros de texto, sino que en paralelo, en diferentes países, había ensayos con distintos énfasis o tonalidades o propósitos sobre el desarrollo. Desde, por ejemplo, las reformas de apertura en China, a lo que podía ser a partir de mediados de la década del 2000, los progresismos sudamericanos. Entonces, en un corto periodo de tiempo se ha probado mucho sobre el desarrollo. Y, en paralelo, la crisis ambiental no dejó de agravarse. Entonces, ese artículo de mediados de los 90 se escribía en momentos de que estaba disparándose la inserción de América Latina en la globalización actual como proveedora de enormes volúmenes de recursos naturales, a volúmenes muchos mayores que en las décadas anteriores del siglo XX. Un salto en aquel momento que quedó en evidencia años después y se sigue agravando en la actualidad. Y esa acentuación de la crisis ambiental llega a extremos como ahora con el colapso climático global que hay en el planeta. Por lo tanto, tenemos por un lado que todo lo ecológico es aún más grave, más alarmante, más urgente. Y, por el otro lado, en paralelo, las diferentes estrategias de desarrollo que se suponía que iban a generar el bienestar social y, eventualmente, reparar, recuperar y trascender sus impactos ambientales negativos, no lo han hecho. sino que todo eso también se ha agravado. Y, entonces, tal cual tú dices, eso lleva a ser más escéptico sobre las ideas del desarrollo. A la vez, un tercer componente, que ya estaba alarvado en aquella época, pero que quedó en evidencia en los años siguientes, es una crítica propia latinoamericana con una mezcla de algunos aportes que vienen, por ejemplo, de aquellos que cuestionan la modernidad desde dentro de lo moderno como aportes fundamentales, sustantivos, de saberes y sensibilidades indígenas, que estaban allí también, pero nosotros no eran incapaces de identificarlas y saber dialogar con ellas y articularlas dentro de una crítica al desarrollo. Eso recién comenzó a madurar a mediados de los 2000. Y se tradujo, por ejemplo, en las formulaciones originales del buen vivir o en la aprobación de los derechos de la naturaleza en Ecuador. Entonces, por lo tanto, el campo de las alternativas se modificó sustancialmente. La misma reflexión vinculada a la sustentabilidad, en lo que es la corriente que se denomina de sustentabilidad superfuerte, llega a conclusiones, sus propias conclusiones le indican que hay que abandonar el desarrollo occidental. Dentro de las estrategias de desarrollo occidental, casi todas ellas capitalistas en la actualidad, es imposible una resolución de fondo de la crisis social y ambiental. Bueno, con el ánimo de hacer más animada y viva esta discusión, permítame hacer una reflexión. Bien se ha complejizado, tú dices, las narrativas, los análisis, hay más experiencias en América Latina a partir de los progresismos, etc. Pero yo veo que en este artículo tuyo, publicado aquí en Colombia en 1997, que lleva como título Los ambientalistas ante el debate sobre la modernidad. Tú haces una propuesta más de tener un pensamiento propio en América Latina, pero en un marco de una ecología política. El concepto de ecología política, al menos en el artículo que tú publicas en el periódico desde abajo, el último que está circulando en octubre de 2023, que tiene como título Desentrañando la alternativa sobre el desarrollo. Me parece que el concepto de ecología política se desdibuja en parte. Y eso hace relación con una afirmación muy importante que en el año 1996 tú señalabas diciendo lo siguiente. Se debe repensar en el desarrollo, no solo en su globalidad, sino especialmente en la realidad de América Latina. Todo esto exige de una nueva práctica política, no solo con la dimensión ecológica, sino también que alcance las raíces de la dominación entre los seres humanos. Por ello, los ambientalistas demuestran una marcada preocupación por el tema del poder. Me parece que en ese artículo del 96, el tema tuyo, la política pensaba desde su núcleo que es el poder. Se va hacia una línea mucho más, podríamos decir, académica y antropológica, donde el debate tú lo planteas es en un nivel más cognitivo de las ideas de un campo de batalla de los discursos. Rescatas el tema, como tú lo señalas, del buen vivir, como un tema que podría ir más allá al desarrollo, con orígenes de comunidades indígenas, etcétera, pero que en la estructura de poder es alternativa al desarrollo. ¿Cómo se leería ese sujeto histórico que transformaría en una crítica que tú haces frente al sistema capitalista, pero también a los socialismos o esquemas mixtos? Donde resumo, es más fuerte el concepto de ecología política en el 96, a tu lectura del 2023, y en esa lógica, digamos, de la ecología política, el tema de cómo se ha transformado también el poder y qué lugar ocupa, que tú dices, en el 96 es central el tema del poder. Aquí yo lo veo un poco más llevado hacia un nivel más de debate de ideas, de conocimiento, de producción propia de América Latina, o sea, como un tema un poco más antropológico del buen vivir y una concepción más académica, se llama un campo, digamos, cognitivo de las lógicas, de las argumentaciones, pero no de las relaciones mismas del poder. Y tú decías en esto, en el tema de ecología, que la ecología en el 96 tiene una relación centrada en la relación entre la sociedad y la naturaleza, pero ese tema relacional, decía, no puede transformarse la relación sociedad-naturaleza sin transformar las relaciones también políticas, económicas, sociales y culturales de los seres humanos, o sea, el tema de la política. Sí, bueno, yo creo que eso está en el libro, no en el artículo del periódico desde abajo, porque el número de caracteres y de páginas es tirano, pero el libro avanza más en alguno de esos aspectos y la idea que maneja a partir, digamos, vinculando con lo que tú acabas de apuntar del poder, es la preocupación con las lógicas o las sensibilidades basadas en la dominación. Por lo tanto, pueden ser dominaciones de los humanos sobre la naturaleza que son análogas y funcionan de manera similar a las relaciones de dominación de unos humanos sobre otros, de mujeres sobre varones, de los más veteranos sobre los más jóvenes o de unos países sobre otros. Ese problema de dominación sigue vigente. Lo que se advierte en el libro es que haberse acentuado diferentes crisis en varios niveles y un poco reflexionando sobre la herencia que nos deja la pandemia, porque ustedes vean que, por un lado, la diseminación del coronavirus, las cuarentenas, etc., fue aún hace poco, pero a la vez parece que fue aún hace mucho. Pero tuvieron consecuencias muy importantes en nuestros países. Es naturalizar haber hecho aceptable una serie de posturas de control social de los gobiernos, como las cuarentenas. Haber naturalizado la muerte con casos extremos, como pudo haber sido el gobierno de Bolsonaro y su secuela tanto en lo ecológico como en lo ambiental. Ahora, ¿qué sucede? Ahí hay tanto un deterioro de las aspiraciones, de las denuncias, de las resistencias, tanto en el terreno ambiental como en el terreno social. El concepto que me parece apropiado para manejar esto actualizado a la circunstancia actual es el de necropolítica, una política de la muerte, que no se refiere a que haya personas malvadas que estén destruyendo naturaleza o asesinando a otros, sino que el concepto de necropolítica alude, pone en evidencia esa aceptación generalizada en la sociedad de que se muere o se destruye la naturaleza, sin generar el rechazo social, la indignación, la movilización para evitarlo. Eso está en la raíz de las concepciones actuales. Pero, al mismo tiempo, hay todo un debate sobre alternativas al desarrollo. En este momento, Colombia es una evolución de ideas en alternativas desde los discursos del presidente Gustavo Petro de transiciones democráticas dentro del capitalismo, transiciones post petroleras, la transición para salir de la dependencia del carbón, y así sucesivamente. Entonces, el libro trata de repasar qué quiere decir alternativas, si se discuten de fondo o no, qué quiere decir transiciones, y poner, hacer un contrapunto entre ensayos latinoamericanos y los ensayos globales, para advertir, por ejemplo, que algunas posiciones, por ejemplo, aquí en Colombia, de la administración Petro, los intentos de reforma tributaria o de cambios en la matriz minero-energética, que son acusados de los sectores conservadores dentro de Colombia como si fueran un radicalismo de izquierda intolerable, resulta que son moderados y hasta más humildes de algunas posturas de alternativas que defienden una parte del empresariado global en ámbitos como el Foro Económico de Davos. Entonces, me parece importante advertir sobre eso y a medida que se va analizando cada una de las alternativas que ahora están en la palestra pública, también construir herramientas para poder analizar alternativas, cómo se estructuran, cómo se organizan, cuáles son sus metas, qué coherencia interna deben mantener, y cómo funcionan o no funcionan las fases de transición o de cambio más rápido o más lento para alcanzar esas alternativas deseadas. Que también me parece de la mayor urgencia, de nuevo, aquí en Colombia, porque ustedes tienen un gobierno que se presenta como progresista y que quiere hacer cambios. Pero hay que tener, por ejemplo, ahí en consideración la experiencia de los progresismos de los años atrás, que tenían discursos también de cambios, pero muchos de esos cambios no cuajaban, no cristalizaban por limitaciones, confusiones, etc., en la gestión pública, en las políticas públicas. A mí me parece que no solo hay que tener un debate sobre esa finalidad, sino que también hay que aprovechar estas oportunidades de cambio para hacer medidas concretas, aunque sean humildes y pequeñas, porque las valoro. ¿Por qué? Porque si yo alivio el sufrimiento de una familia pobre en un barrio es importante, y si yo alivio la contaminación por carbón en las comunidades que rodean a la mega minería de Cerrejón, también es importante. Ahora, esas pequeñas ayudas, esos pequeños cambios deben servir a dar paso de transformación más profunda pasado mañana, el mes que viene y así sucesivamente. Bueno, haciendo este paralelo de dos trabajos tuyos, con una diferencia de tiempo de unos 30 años, en el artículo que estamos relatando, tú señalas, de que hay un problema, digamos, que parece que se haya deteriorado esa capacidad, en analizar, desentrañar y evaluar alternativas, tú comienzas señalando. No es muy radical, digamos, una postura de pensar solamente un pensamiento latinoamericano frente a una crisis global, global, que la crisis es global ambiental, cuando tanto en el 96, tú discutes un eje de la discusión global sobre modernidad y postmodernidad, y ha sido también la reflexión si la modernidad llegó o no llegó, o llegó de manera desfigurada en América Latina a nuestros países, pero tú haces una confrontación y dice el movimiento ecologista, de todas maneras entró en ese debate entre modernidad y postmodernidad. Entonces, un primer punto, digamos, de esta parte de mi pregunta es, en un complejo global, la discusión también tiene que ser global, obviamente desde nuestras experiencias y una posición latinoamericana, es importante, que no creo que tu posición sea simplemente aislarnos para evitar un neocolonialismo intelectual, sino entrar también a ese debate que es global, ese es un primer punto. Dos, tú allí señalabas que en la discusión de modernidad y postmodernidad, dice ese discurso de la postmodernidad frente a los grandes metarrelatos y que toda esa ideología, tú rescatas el tema de ideología relacionado con las utopías, tú dices las utopías son fundamentales, son centrales para poder animar todos los movimientos también políticos y de transformación y que pueden materializar esas alternativas, digamos, entonces cómo entra el tema, digamos, de las utopías y las ideologías. Y tercero, es el punto... Es una pregunta gigante. No, la última, la tercera, es... Tú señalas que el movimiento ambientalista en Europa es más de clase media y lo caracteriza en América Latina, en tu lectura del 96, que está asociado más al movimiento popular en América Latina. Eso ha cambiado y en relación a que, frente a esa alternativa de la crítica al desarrollo, sería un discurso también antisistémico, anticapitalismo, que cuál sería la fuerza política para confrontar un capitalismo en crisis, pero más empoderado mundialmente. Y cuando vemos que proyectos anticapitalistas en América Latina, como en el caso de Chile, ahorita en la primera vuelta de la elección en Argentina, la representante del pensamiento socialista alcanza apenas un 3%, ahorita acabamos de ver en Colombia con la consulta para los gobiernos locales que el país se mueve hacia la derecha y hacia el capitalismo. Entonces, esos tres temas gruesos quisiera como... Bueno, voy a intentar porque son preguntas muy grandes y voy a intentar responderlas. La primera pregunta, sí tengo una preocupación creciente porque veo que los debates sobre alternativas, sobre desarrollo, sobre ambiente, etcétera, están reproduciendo discusiones muy influenciadas por una academia que se sigue inspirando en el norte académico que también se produce aquí en nuestro sur. Y entonces, la consecuencia de esto es que a veces se comienza a discutir desde cero o desde casi cero. Entonces, una vez más, yendo al tema del libro, en los debates sobre transiciones en Colombia hay una parte sustancial de la discusión que parte casi de cero, está muy mediada e inspirada, puede ser con las mejores intenciones, yo eso no lo discuto, pero el resultado que está muy inspirada y recuerda a los debates europeos de estos últimos años. Pero, ¿qué sucede? Entonces, las experiencias, los ensayos, los errores, lo que se avanzó y se retrocedió sobre transiciones en Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, por ejemplo, desaparecieron de la agenda. Entonces, cuando se discute transiciones, pongamos por caso, pospetroleras, a mí me sorprende que no haya referencias a los debates y ensayos que se hicieron en Ecuador y Bolivia de cambios en el régimen petrolero, cambios en el régimen tributario y así sucesivamente. Dando un paso más en las cuestiones conceptuales, hay discusiones en la actualidad que parece que hubiera una amnesia de los debates del siglo pasado. De hecho, en un artículo publicado en el periódico desde abajo, comentando el programa del gobierno Petro actual de democratizar el capitalismo, en ese texto yo recordaba las discusiones de Antonio García aquí en Colombia hace 50 años, 40 años atrás. ¿Y por qué no se toman como referencia esos autores que siguen teniendo puntos válidos, otros no? Y ponernos en diálogo, por ejemplo, con la producción académica de crítica al desarrollo como puede ser Joe Stiglitz o Mariana Mazzucato, la economista británico-italiana que acá visitó hace pocos meses atrás Colombia. Entonces yo veo esa discusión en una secuencia de ideas que para mí es más anterior, tiene más años y tenía especificidades para las condiciones que se enfrentaban aquí en la región. Esa es la primera pregunta. ¿La segunda era...? El tema de la discusión de modernidad, posmodernidad en la discusión ambientalista y lo que es la crítica de las ideologías y la defensa de las utopías. Bien, eso también sigue siendo importante. Me parece que ahora un u otro concepto merecen reflexiones y actualizaciones. Por eso, como tú bien decías, no estoy proponiendo aislarnos. Ahora bien, ese horizonte de utopías sigue siendo necesario. De nuevo, para tratar de aterrizar estos cuestionamientos y mi preocupación es lo que sucede ahora. Un ejemplo más de Colombia. En Colombia se discute de las transiciones. ¿Pero hacia dónde? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la utopía? ¿Cuál es el futuro preferido que está ahí por detrás? Yo entiendo que no habrá consenso. Debe haber varios. Pero lo que sí que me impacta es que se discute más sobre transiciones, pero no hay un debate sustantivo de los diferentes programas. ¿Hacia dónde se quiere ir? ¿Cuáles son esas metas? Entonces, toda esa discusión de las utopías sigue siendo vigente. Tal vez el término de ideología, como en el correo de estas últimas décadas, se ha centrado más en cuestiones partidarias, filosofías, políticas específicas, de alguna manera haya quedado subsumido en el concepto más amplio de modernidad o marco cultural o alguno de estos análogos. Pero en el fondo no estamos refiriendo a lo mismo. La consecuencia práctica es que podríamos decir que hay una ideología de la obsesión con el crecimiento económico como fundamento del desarrollo. Que eso se reproduce en todos los gobiernos. Entonces, la crítica actual al desarrollo impone un cuestionamiento a esa obsesión, a ese mito, a esa fe casi religiosa en el crecimiento económico. Por lo tanto, la utopía o el horizonte de cambio está en una condición que no esté supeditada a conseguir ese crecimiento económico. Y la tercera pregunta era... Bueno, ya tiene que ver, y con eso podemos cerrar, el tema que tú señalabas central en la reflexión ambientalista o ecología política sobre el poder. Porque el tema central que digo del poder es que, si bien la crítica está al proceso, digamos, de reproducción ampliada, de acumulación, la concepción de progreso como consumo material, y las propuestas son ajustes al capitalismo, tú lo señalas muy bien, o en las alternativas socialistas, siguen también sobre una concepción desarrollista y de crecimiento. Y rescatas todo el concepto del buen vivir o la buena convivencia, de concepción indígena, pero que como sujetos, en una crítica a ese pensamiento dominante, a la lógica del pensamiento dominante, tanto en el capitalismo global como en las expresiones alternativas socialistas, es un sujeto, digamos, que no tendría la capacidad hacia una transformación estructural y que las concepciones anticapitalistas, vemos regionalmente que los progresismos que han habido en este siglo XXI y los actuales, vemos una relación más pendular donde se mueve la historia mirada ahorita la propuesta de reforma constitucional en Chile, o la primera vuelta en Argentina, o en el caso de las elecciones que acaban de pasar este fin de semana en Colombia, donde el electorado se mueve hacia una concepción de ideas más de extrema derecha, donde obviamente el discurso ecologista se mira como un discurso izquierdista. Entonces, ¿cuál es la viabilidad desde la concepción del poder que tú has manejado y de la confrontación al desarrollo? Bueno, a mi modo de ver, esos sujetos son múltiples. Y un primer paso en esos sujetos múltiples es que nosotros mismos, tú, yo, los que están aquí armando el programa, o que nos están viendo, también son sujetos. Y que esa construcción colectiva implica esa diversidad de sujetos. Dicho eso, también tengo una visión un poco más optimista, porque precisamente los progresismos de la primera ola marcaron la emergencia a estos temas. Fue tan poderosa, fue tan importante, que obligó a los desarrollos convencionales a responder con sus propias reformulaciones de lo que era, por ejemplo, buen vivir. En los países andinos se intentó hacer otra variedad del buen vivir que fuera funcional, por ejemplo, a los extractivismos mineros o petroleros. Ahora, la demanda de esa alternativa, que era postsocialista y postcapitalista, y bien latinoamericana, era tan potente, fíjense que no era un tema de ONGs, no era un tema de un simposio académico, no. Era tan potente que obligaba al gobierno de turno a presentar su propia versión diferente para decir, bueno, vamos a hacer un buen vivir, pero vamos a seguir explotando minerales y va a haber contaminación en las comunidades, y si la comunidad se sigue oponiendo y resistiendo, les voy a mandar a la policía o les voy a mandar a los soldados, y así sucesivamente. Entonces, ahí fue un gran embate que obligó a la respuesta desde las concepciones convencionales del desarrollo. Eso yo creo que es una gran lección para tener en cuenta, y es cierto que ha habido un retroceso, no solo en los casos que tú has indicado, sino tal vez el más grave ha sido en Brasil, porque si bien la coalición que sostiene a Lula ganó la elección, la mayoría parlamentaria sigue estando en los actores bolsonaristas. Entonces, por lo tanto, lo que hay que reflexionar es por qué esos segmentos importantes de la sociedad son tan conservadores, por qué coquetean con una ultraderecha y con el fascismo, y no ven una indignación frente a eso. Entonces, en la lectura, que por lo menos a mí me parece adecuada, hay que ir un poco más allá de la política partidaria para ver esos determinantes culturales, donde no es menor la herencia y las secuelas de lo que hemos pasado por la pandemia. Porque muchas de esas estrategias, de esas posturas políticas conservadoras reaccionarias se consolidaron en esos años. Bueno, Eduardo, muy amable por tu generosidad, por compartirnos generosamente tus conocimientos, y bueno, agradecemos a todo el equipo desde abajo por este espacio que creo que va a ser muy motivador. Muy amable, Eduardo. Gracias, gracias por la entrevista y un saludo a todos los que nos ven. Gracias.